¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Minecraft y seguimos con el episodio número 11 de Minecraft con un noob, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hacer bastantes cositas, ¿vale? Y es que, bueno, ya construí del todo el ayuntamiento, ¿vale? Ya lo terminé de construir, porque dije, bueno, bueno, mientras voy cubriendo un poco y ampliando la zona de la villa, ¿vale? De nuestra ciudad, que ya como veis ya la he ampliado bastante, ¿vale? Falta ese trozo de ahí y no sé si por ahí me queda algún trocito también, ¿vale? Pues dije, bueno, pues voy haciendo eso y así aprovecho, ¿vale? Que vaya avanzando y como veis, pues el ayuntamiento está ahí, ¿vale? Que la verdad es que me equivoqué, quería poner la puerta mirando hacia las escaleras de mi casa, pero bueno, me equivoqué. Como veis también le he quitado la parte negra de mi casa, ahora os enseñaré el porqué, ¿vale? Y bueno, vamos a coger por aquí unos cuantos pollitos que quiero que me den... Bueno, primero que uno se me ha escapado y voy a matarlo porque tampoco hace falta que se me quede por aquí suelto, ¿vale? Vamos a ver que se haya muerto él solo, que se haya tirado hacia abajo. Ah, no, ya lo he matado, sí, ya lo he matado. Qué cabeza que tienes, Duke. Qué cabeza que tienes, compañero. Bueno, pues bueno, vamos a matar aquí unos cuantos, ¿vale? Esta con la espadita esta de diamante, que como veis llevamos con todo el pechito y todo, vamos, de diamante, ¿vale? Pues los matamos rápido. ¿Y por qué voy de diamante ya? Pues porque fui a la mina y tal a buscar más diamantitos para poder empezar a hacer dungeons ya alguna, ¿vale? Ir más preparados porque, bueno, con el nivel que tenía ahora, pues tampoco podía presentarme ahí una dungeon y hacérmela, ¿vale? Aún así, falta por hacerme mesas de encantamiento y tal, que todo eso ya lo tengo por ahí preparado, ¿de acuerdo? Y nada, bueno, estos pollitos los vamos a dejar que sigan creciendo. Estos de aquí los voy a poner aquí. ¡Ay! Vale, que no se escapan, ¿eh? Que no se escapen. Vale, los voy a poner por aquí. Perfecto. Y, bueno, este huevito no hace falta, no hace falta ni de... Vale, vale, vale. Bueno, se ha escapado uno, pero, bueno, no pasa nada. Estos de aquí ya irán creciendo, ¿vale? Y, bueno, tres pechitos más de pollo, muy bien, ¿vale? Lo que quiero hacer ahora es, primero, construirme una casa para los aldeanos, ponerla por lo menos para que empiecen a construirla, ¿de acuerdo? Para que podamos ampliar ya un poco la aldea, porque solo tenemos posibilidad de tener cuatro aldeanos y es muy poco, ¿vale? Es muy poco. Voy a poner por aquí esto y vamos a hacer una casita, ¿vale? Para los aldeanos. Por cierto, también puedo poner el campamento, que luego lo vamos a poner, ¿de acuerdo? No sé por qué hace tiempo, al principio de la aldea no me lo dejaba poner, ahora ya me lo deja. Así que, bueno, y para hacer la casa tenemos que hacer aquí unas antorchitas. Ahí estamos. Perfecto. Vale, de sobras y todo. Y ahora lo que tendría que hacer... Vale, no, con uno de madera me parece que tenía suficiente. No, vale, no, tengo que coger más madera. Más madera. Vale, voy a coger esta de aquí, esta mismamente. Y me parece que era así, ¿vale? Ya veis que los crafteos son bastante sencillos, ¿eh? Así y así. Ahí estamos. Una casita. Perfecto, ¿vale? Y la vamos a poner esto por aquí arriba, porque no lo quiero poner. A ver, voy a hacerlo así también. Ahí estamos. Y he pensado de poner la casa... ¡Epa, epa! No, no, no. No, 10. De poner la casa, ¿vale? Al lado de la taberna. Por aquí al lado. O incluso detrás, ¿vale? La quería poner realmente ahí. Pero como todavía no he quitado lo del casamiento, lo de la boda con Arleth, pues no me cabe, ¿vale? Así que la podría poner... O aquí debajo. Aunque aquí debajo, teniendo el puente, las escaleras y tal, no quedaría demasiado bien, ¿vale? Si no por aquí, si no por aquí y si no también la podríamos poner más hacia esta banda de aquí, ¿de acuerdo? Detrás del ayuntamiento, por ejemplo. Por aquí detrás quedaría bien también, yo creo, ¿vale? Por aquí detrás podría quedar guay. Sigamos a ponerla por aquí, venga. A ver, ¿vale? ¿Vale? La puerta aquí la tenemos. Hostia, está guay a la casa. ¡Epa! ¡Epa! Pues lo que os digo, está guay a la casa esta. Está bastante guay. A ver, voy a romper esto para colarme por aquí y poderlo ver mejor. ¿De acuerdo? A ver. La puerta es esto de aquí. Vale. La puerta es esto. Sí, la voy a poner así, ¿de acuerdo? La voy a poner así. Y yo creo que la zona en la que nos ha quedado de primeras no está nada mal, ¿vale? Anda, no, esto, claro. Se están encuadrando aquí las dos casas, me parece. A ver. No. Citizen, ¿vale? Caledonia. Pues no sé esto de aquí. Supongo que es por el nivel, el... Vale, cuando están al máximo, como... Vale, vale. Para que no se choquen cuando esté al máximo. ¿De acuerdo? Pues voy a atinarla. Una más aquí. Y hacia allí. A ver. O hacia aquí mejor. Así. Así quizás mejor, ¿no? Así podría estar bastante guay. A ver, esto lo tenemos que subir. Eso sí. A ver, aquí. Ahí estamos. Uno más. Perfecto. Perfecto. Y sí, a ver. Mira, la casa realmente ocupa bastante espacio. Así que lo que voy a hacer es girarla. A ver, aquí. Ahí estamos. Perfecto. Y hacia aquí. ¿Vale? Así mejor. Porque ocupaba mucho espacio, ¿vale? Ocupaba mucho espacio. Y la voy a tirar incluso más atrás. Porque delante también sigue sobrando espacio. A ver. Un poquito más. Así. Podría estar guay. A ver. Un poquito adelante. A ver. Ahí estamos. Vale. Perfecto. Así podría quedar bien. Así podría quedar bien. Sí, mira. Además, son perfectos de tamaño. Así que muy bien. Muy bien. Pues de una. Y voy a cerrar la puerta porque el perro se pone a ladrar. Un momentito, chico. No puedo terminar porque nada. Es un chébultito. Uno hace la puerta y ale. ¿Vale? Pues perfecto. Voy a poner por aquí esto de aquí. ¿Vale? La voy a colocar. Perfectísimo. A ver, ahora. Voy a ir a dormir primero. ¿Vale? Voy a ir a dormir. A ver. A echar una cabezadita. Con Arleth. Con nuestra esposa Arleth. A ver. ¿Qué nos cuenta la señorita? A ver, Arleth. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? A ver, Arleth. Chat. Ah. ¡Hostia! Que me ha dado un libro. Trabajo de construcción. Carl, el constructor. Los aldeanos podemos cultivar. Podemos forjar herramientas, armaduras, leer, destilar, encantar y mucho más. Pero hay una cosa para que carecemos del conocimiento. La construcción. En tu viaje probablemente te encuentras con varias aldeas llenas de casas pequeñas, imprácticas y apenas decoradas. ¿Cómo debería un pueblo evolucionar en algo más grande? Por eso he estado vagando, ayudando a las aldeas por todo el mundo. Y también podrás hacerlo tú. Crea un plano usando tinte azul y papel. Echa un vistazo al catálogo de edificios que cada pueblo necesita, pero que no puede construir por su cuenta. Requerimientos. Un edificio normalmente requiere un tamaño mínimo. No puedes ponerlo todo en un cobertizo. Entonces tienes que asegurarte de que todos los requisitos del bloque sean cumplidos. Una vez hecho, pulsa en el edificio y observa cómo los aldeanos lo integran en la aldea. Rangos. Pero no necesitas ser únicamente solidario. Cuanto más avanzado sea tu aldea, mayor será tu rango. Todos soñarán con vivir una vida de noble, un alcalde o incluso un rey. ¡Hostia! Está guay, eh. Está guay. En algún lado el desafío de amistad sin igual. Bueno, está bastante guapo lo del libro este. Trabajo de construcción. Lo vamos a guardar luego, ¿vale? Que también tenemos que hacer otra causita hoy, ¿vale? A ver. Tractuar. Pues nada, nada, nada. Nada, Arlette, nada. A dormir. A dormir que se ha hecho tarde. A dormir que se ha hecho tarde, compañera. Venga. Let's go. Y ahora, bueno, pues lo que os decía. Vamos a poner... Vamos a ir a poner... Esto por aquí... A ver... A ver... Lo del campamento. Lo voy a poner aquí abajo. ¿Vale? En lugar del libro. Esto, chicos, lo siento porque tengo el inventario todo lleno. Y... Pero bueno, tranquilos que ahora lo vamos a ir vaciando, ¿vale? Tranquilos. Tranquilos que esto es por algo. Si lo tengo así es por algo, ¿vale? Por algo que vamos a hacer en breves instantes. Mira, por aquí más cañita de azúcar. Estoy poniendo caña para hacer libros. Y... Y ponerme bien la mesa de encantamientos y tal. Para ya poder hacer las dungeons. Encantarme bien las cositas y tal. ¿De acuerdo? Por ahora, a ver... Lo que íbamos a hacer es... Colocar el campamento... Por una zona de estas de aquí, ¿vale? Mira, la arañita esta... La vamos a mandar a tomar por cuo. Venga, arañita. Vuela. Vuela conmigo. Ahí estamos. Muy bien. Mira, es que claro, he puesto tantos árboles que se están creando por aquí varios mobs. ¿De acuerdo? Pero no pasa nada. Tranquilos que no pasa nada. A ver... Por aquí me voy a poner lo del campamento. Big Well. ¿Vale? Pero voy a poner de... A ver si encuentro Caledonia. A ver si encuentro Caledonia. Ahí está. Fields de Caledonia. ¿Vale? ¡Epa! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Se ha bugueado o qué? ¿O está muy abajo? Está muy abajo, ¿no? Parece. No, 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 no. No, no, no. Fields big one. Esto es un campo, puede ser. Sí, mira. Es un campo. Un campo de cultivo. Aunque no me interesa, ¿eh? A ver... Vale, ahí está. Supply camp. Vale. Caledonia suplicant. Ah. Vale. Mira, ahora... No, pero me sale el barco, tío. Me sale el barco otra vez. ¿Por qué me vuelve a salir el barco? A ver, voy a quitarlo. Voy a hacerlo así. Big well, no. Tampoco. Decorations tampoco. No, decoraciones no. A ver. Vamos a hacerlo así. A ver. Acacia suplicant. Caledonia suplicant B. A ver si ahora... No, nos vuelve a salir el barco, tío. Nos vuelve a salir el barco. Y... Y el A también. A ver en los otros, ¿qué me sale? Vale. En el de Acacia, por ejemplo, sí que me sale lo que debería salir, ¿vale? En el de Acacia sí. Caledonia esos no. Pues que no haya algún otro de Caledonia. No. No, no. Wooden suplicant. Pues lo que voy a hacer es... Space Wars. A ver. Este de aquí, ¿qué tal? Hombre, este de aquí estaría guay, ¿eh? Esto de aquí estaría guay. Este de aquí estaría guapo. Pero no. A ver. Space. Birch. Suplicant. A ver, este de aquí. Tampoco, ¿no? No me acaba de gustar. No me acaba de gustar, chicos. A ver. Mira, aunque ahí hay TNT, ¿eh? Me parece. Mira, sí. Pero no me acaba de gustar, ¿eh? A ver. Dark Cold. Mira, este mola. Este me mola, tío. Este me mola. Porque además es como aquí en el bosque y tal, al lado del bosque. Podría estar guay este de aquí. ¿Vale? Este de aquí podría estar bastante, bastante guay. Así que vamos a ponerlo y lo voy a poner, a ver. A ver, en esta zona así. En esta zona así puede quedar bastante bien, ¿no? A ver, hacia delante. Y aquí un poco. Creo que lo voy a poner por aquí, ¿eh? Lo voy a poner aquí así. Venga. A ver. Si no, un poquito hacia allí, el derecho. ¿Vale? Porque ahora por aquí queda... Vale, queda subido. A ver. A ver, un poquito hacia mí. Y hacia aquí. Así, así, venga. Así y ale. Venga. Ahí estamos. Ah, vale, no se puede. No se puede. Vale, vale. Vale. Lo tengo que poner más arriba. De todo. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, así sí que podría. Vamos, imagino. Que así sí que podría ponerlo, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer será... En otro momento voy a explorar esto, ¿vale? De aquí y lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner. Vale, ahora lo que tenía que hacer... De acuerdo. A ver, que se me ha ido de la cabeza. Que se me ha ido de la cabeza. A ver, a ver. Un momentito, ¿eh? ¿Qué tenía que hacer? Vale, ya está. Perdonad que mi cabeza es un poquito... Tenía... Mira, hice esto de aquí, ¿de acuerdo? Y puso la trampilla para poner los cofres aquí abajo, ¿de acuerdo, chicos? Sí que es verdad que quizás no es la mejor idea. Pero bueno, puede estar interesante, ¿de acuerdo? A ver. Mira, por ejemplo, esto de aquí. No tengo roca, ¿no? Aquí. Tengo... Tengo una... Solo una de piedra. A ver. Subamos. A ver. Un poquito de roca. Vamos a hacer cofres también, ya estamos. A ver, roca por aquí. A ver. Andesita. Toba. Arena Negra. Ahora justo no... Roca Musgosa. Bueno. Voy a poner roca musgosa y ale, ¿vale? Voy a poner roca musgosa por ahí. Porque yo creo que... Así. ¿Vale? A ver. Opa. A ver. Así... Podría estar bastante bien, ¿no? Así yo creo que voy a poner los cofres de aquí, ¿vale? Tal cual. ¿De acuerdo? Es que por las bandas no tengo más espacio. Porque si os fijáis, esto es lo del puente. De acuerdo, es muy estrecho. Así que no tengo más espacio. Vale. Pues sí que lo podríamos hacer así, ¿no? A ver. Voy a picarme esto de aquí. Ay, mira, mira, mira. Claro, es que... ¿Veis? Por eso... Por eso... Claro, está complicado. Os lo voy a poner así, ¿de acuerdo? Aunque sea. Y a ver. Podríamos hacer... Pues tal y como estaba, ¿no? Aunque así. Yo creo que así está bien. Así puede estar bastante bien, ¿vale? Vamos a hacer ahora unos cofrecitos. ¿De acuerdo? Para separarlo todo bien. Bastante guay, ¿vale? Lo que sí que voy a dejarme aquí arriba los materiales. ¿Vale? Esto de aquí me lo voy a dejar aquí arriba. Y lo otro sí que me lo llevaré. Vale, a ver. Me voy a hacer cofres. Aquí tengo muy poca madera. Voy a coger esto de aquí también. ¿Vale? A ver, esto lo voy a poner por aquí. Lo voy a poner... A ver. Esto por aquí. Uf. Es que no tengo ni espacio para la madera, ¿eh? No tengo ni espacio para los cofres. A ver. A ver. Bueno. Cofrecitos, venga. Cofrecitos. A ver, por aquí. Vamos a hacer... Vale. Así yo creo que podría estar bien para ahora al principio. Hacer dos. Perfecto. Vale, con dos tendríamos suficiente, yo creo. Que más quede sobras. A ver. El cofre en el medio. Y lo rodeamos. ¿De acuerdo? Y lo rodeamos. Ahí está. Uno, dos. Perfecto. A ver. Vamos a poner esto por aquí. ¿Vale? A ver si me baja ahora. Ahí estamos. Perfecto. Aepa, aepa, aepa. A ver. Mira, uno. Y dos. ¿Vale? Y le voy... Epa, claro. No se puede abrir porque está muy arriba. Vale, vale. Vale, vale, vale. Pues lo voy a poner abajo. ¿Vale? Aquí. Aquí. Tal que así. Vale, ahora sí. Perfecto. Y aquí le voy a poner, pues, no sé. Podría ponerle, por ejemplo... Bueno, todo esto ya lo iré viendo, ¿vale? Ya lo iré viendo. De momento ya lo iré viendo. Lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Más que nada era para enseñaros que hoy quiero poner aquí bajo los cofres y tal. Lo que quiero hacer ahora es hacer unos campos, ¿de acuerdo? Para hacer el campo tengo que ir al pueblo, ¿de acuerdo? Tengo que ir al pueblo y llevarme unas cositas, ¿vale? A ver, por aquí. Nos vamos al pueblo. Ahí estamos. Al village. A la village. Y nos vamos a elevar cuatro de estos, de aquí, de heno, ¿de acuerdo? Cuatro de estos. Perfecto. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí lo tenemos. Vale, pues volvemos para nuestra casa. Perfecto. Y vamos a hacernos unos campos, ¿de acuerdo? Unos campos para que veáis un poco cómo funciona la granja del minicolonis. ¿De acuerdo? A ver. ¿Cómo era el campo? Parece que con palos. Campo. A ver. Aquí está. A ver. No. Aquí. Palos y cuero. Cuero tengo. Tengo cuero. Me parece que sí, ¿no? Uf. Ahora no voy a tener cuero, ya verás tú. Verás tú que no tengo cuero, tío. Ahora no tengo cuero, tío. No tengo cuero. No tengo cuero, chicos. Bueno, pues hago un cortecito y ahora seguimos. Pues ya está, chicos. Ya he conseguido el cuero, ¿vale? Así que nada. Vamos a hacerlo. A ver. Campo. Campo. ¿Cómo era? Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Pues vamos a poner unos palitos por aquí. Voy a hacer... Voy a hacer cuatro. Aunque hoy solo pondré dos, ¿de acuerdo? Bueno, incluso uno. Solo voy a utilizar uno. Pero ya los hago, ¿vale? Ya hago los cuatro. Mira, ahí está. Perfecto. Vale. Vamos a bailar. Vamos a bailar, chicos. ¿Eh? ¿Cómo? A ver. Ahora. Se habría bugeado, supongo que por el de esto. Por el campo. ¡Epa! ¡Epa! Vaya opción que nos hemos pegado, ¿eh? Vaya opción que nos hemos pegado. Bueno, chicos, ahora lo que tenemos que hacer es mirar. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí. ¿Vale? Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Pues aquí. Perfecto. Y a ver. Para que funcione esto, tenéis que poner esto aquí. ¡Epa! ¡Epa! Que a ver si ahora no lo voy a poder quitar, ¿eh? A ver si ahora no lo voy a poder quitar. A ver. Con esto sí. Vale, ahí está. Uy, que me he perdido. Que me he perdido. A ver. Dos, tres, cuatro, cinco. Aquí. Dos, tres, cuatro, cinco. Aquí. ¿Vale? Pues rompemos esto. Ponemos aquí un poquito de agua. ¿Vale? Un poquito de agua. Y a ver esto. Si ahora lo podemos... ¡Oy, pa! Pues no, no ha ido. No ha funcionado bien esto, ¿eh? No ha funcionado bien. A ver cómo lo podemos hacer esto. A ver cómo podemos hacer esto. A ver. A ver cómo podemos hacer esto, chicos. ¿De acuerdo? A ver cómo lo hago. A ver. Lo quito. Ahí. Espera. Aquí. Vale. A ver, la tierra. Tierra. A ver. Epa. Tú aquí. Perfecto. Y ahora, ahora sí. Ahora sí que me deja. ¿Vale? Pues ponemos el agüita por aquí abajo. A ver, ahí estamos. Agüita por aquí abajo. Y te vamos a poner la semilla por aquí. ¿De acuerdo? Para que vayas plantando, compañero. Para que vayas plantando. ¿Vale? Vale, 5. Y es el máximo. Vale, sí. Pues le pondremos 5, que es el máximo. Y no sé ahora. A ver, campo. Tengo que asignar por aquí trabajadores, me parece. A ver, asignar trabajadores. Automático. Vale, sí. 13 minutos. Sin usar. A ver, campos. Vale, automático. Manual. Vale, pues sí. Manual. Voy a ponerlo así. Semillas de trigo. 64 semillas de trigo. Añadir. Trigo. Trigo. Pues. Sub. Su. Y. Su. Añadir. Good day to you. tengo ahí está y lo que te voy a dar es pues semillas por si quieres también unas semillitas vale y aquí unas cuantas más por si también quieres el inventario te voy a dar unas cuantas más por si quieres venga ahí está 64 para ti 64 para ti compañera te toca te toca empezar a trabajar ahí la tenemos vale y bueno pues lo mismo sería con los demás vale con el resto pero bueno primero necesitaríamos agua etcétera etcétera así que nada chicos bueno tampoco es que ya hemos hecho mucha cosa pero ya hemos avanzado un poquito en la aldea de acuerdo pero nos falta para hacerlo de la casa de la acera muchas cosas todavía pero ya os digo hemos avanzado ya un poquito vale como veis pues también tengo el pan tengo que hacer ahora los cambios de baúles pero bueno de momento guay chicos así que nada como siempre ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle like compartir con vuestros amigos suscribiros para no perderos nada de contenido y hasta la próxima adiós adiós Gracias por ver el video.